Hola, ya tenemos un semifinalista del Grupo B, que es la Universidad de Ibagué. Hoy conoceríamos el siguiente semifinalista y juntos pasarán a ese lugar en donde tendrán una gran sorpresa que todavía, por supuesto, no les vamos a contar. Así que el día de hoy estamos preparados para un gran debate. Bienvenidos al cierre de la segunda fase de Convénceme si puedes. Convénceme si puedes. Convénceme si puedes. Son nuestros participantes. Mi biblioteca, donde reposan todos mis libros, todo el conocimiento que me ha llenado a mí. Bueno, este es mi cuarto. Aquí es donde yo paso la mayoría de mi tiempo. Y es mi espacio de relajación, donde tengo mis cosas, donde me siento a leer, donde me siento yo, es donde me siento más yo. En mi revisa de los recuerdos tengo diferentes recuerditos como souvenirs de los diferentes lugares a los que he ido, o de momentos especiales con amigos, que así sea con un mezclador, yo lo guardo para recordar ese momento. Bueno, estamos en mi cuarto, en mi casa. En mi cuarto es mi mundo, acá hago todo, acá estudio, acá veo televisión, acá leo. Sin embargo, en la casa también tenemos espacios familiares, entonces almorzamos juntos, pero ya después cuando cada uno quiere tener su privacidad, pues cada uno vuelve. Y este es mi espacio. En este espacio, pues yo descanso, leo, aprovecho mis tiempos libres para leer y pues aquí también tengo mis herramientas en las cuales realizo trabajos. Yo vivo con mi mamá, con mi abuela y con mis dos gatos. Sí, me gustan mucho los gatos, yo creo que se puede ver, todo tiene que ver con gatos. Tengo muchos cuadros y muchas esculturas, entonces sí, me gustan mucho los gatos. Así como Internet cambió la vida en sociedad, la biotecnología tiene ahora la oportunidad de cambiar a la vida misma. Con la fabricación de un cromosoma sintético en una célula de levadura, se anuncia la posibilidad de afectar la evolución de los seres humanos, desplazando así a la suerte suprema. ¿Cuál es el límite de la ciencia en torno a la calidad de vida de los seres humanos? Nuestra hipótesis de hoy es, la ciencia debe concentrarse en la prolongación artificial de la vida. ¿Cómo está la Universidad Nacional? Bien. ¿Cómo está la Universidad del Rosario? Muy bien. ¿Llena de flores? Bien. Bueno, vamos a hacer nuestro debate el día de hoy y primero que todo vamos a decidir quién está a favor o en contra. El único hombre de todo este crew va a decidir si cara o sello. Sello. Yo no sé nunca, sabía que sea el sello. Esto es el sello, esta es la cara. Sello. ¿Pero lo que dijiste, sello? Sí. ¿A favor o en contra? En contra. En contra, Universidad Nacional de Colombia, a favor Universidad del Rosario. Y ustedes, quietos ahí, que ya empieza este debate importantísimo de Convénceme si Puedes. Es definitivamente grabaciones en estas épocas, es complicado. Por ejemplo, mi compañía tuvo hoy dos exámenes finales, entonces siempre toma mucho tiempo, pero con todas las ganas del mundo. No, pues yo siempre digo lo mismo que pues que siempre me da nerviosa antes de debatir, pero pues hoy sí tenemos que entregar todo lo que podamos porque es el debate final. En la posición vamos de primer lugar, con 154,6 puntos de tercero, por dos puntos altos de diferencia con el segundo puesto. Vamos mejor de lo que pensábamos porque teníamos como una confusión respecto a los números y no sabíamos cómo estaban las otras universidades. Veníamos muy preparados porque pensábamos que estábamos más abajo, entonces estuvimos trabajando durante toda la semana para que nos fuera muy bien hoy. Nos conocemos mucho, nos hemos encontrado en varios eventos. Y son buenos, yo pues he tenido la oportunidad de verlos y ya el Rosario y la Nacional tienen una larga historia en el debate. Sé que son buenos. Hemos trabajado con ellos, nos conocemos desde hace bastante tiempo, entonces pues sé que son buenos y yo sé que va a ser un muy buen debate el día de hoy. Lo que suena a fondo es el trabajo de una banda que se inspira en sonidos como el jazz, el blues, el R&B, el rock and roll de los años 50. Y ellos se hacen llamar The Orphans. Nuestra hipótesis el día de hoy es, la ciencia debe concentrarse en la prolongación artificial de la vida. ¿Cómo me les va a ustedes tres? Muy bien, gracias. Bienvenidos. Este es un tema bien particular porque cuando nos enfrentamos ante él puede verse técnicamente, pero si hay una situación familiar cercana en donde la vida de esa persona que uno quiere, el hijo o el padre, es involucrado, el tema a uno le toca la pasión. Viene a ser como un dilema. ¿Qué podemos decir alrededor de eso para no caer en ninguno de los dos lados, Juan? La verdad esta discusión es una discusión que lleva años haciéndose, de hecho siglos. La discusión entre qué es razonable y lo que se lleva a las pasiones. Los griegos la tenían clarísimo y sacaron teorías para que se manejaran las pasiones a través de la razón. Nuestra sociedad es una sociedad que está orientada al manejo pasional de las cosas y para eso generamos leyes que deben aplicar para todo. El problema que se van a encontrar estos muchachos está cuando les toca el corazón y que nos toque el corazón como jueces en esta discusión racional. María Alejandra. Me acuerdo de Saramago que tiene una novela que se llama La intermitencia de la muerte, que es fantástica porque justamente hace la contradicción. De pronto la muerte se va de un país y todo el mundo aplaude y luego se empiezan a encontrar con los problemas que tiene. Que hacen tráfico de muertos y todo. Sí, pues si la gente no se muere se generan problemas en una sociedad. Sin embargo me parece que la ciencia hace su trabajo y tiene el deber de hacerlo, sobre todo porque conocimiento alrededor del misterio de la vida y obviamente de la muerte pues será una tarea de la humanidad. Así que a mí me divierte mucho que la ciencia se dedique a eso y por lo demás mientras tanto tratar de vivir lo que mejor se pueda. ¿Y Chucho? Bueno, pues para mí es un tema bastante importante porque como tengo 61 años ya he empezado a pensar en la prolongación de mi vida. De la larga vida al rock and roll. Sí, que quiero vivir mucho, pero yo estoy tratando de hacerlo de una forma natural, con ejercicio, con buen comer y bajando al nivel de estrés. Yo, es un tema muy importante y lo he leído mucho, he leído varios libros al respecto. Pero bueno, yo pienso que tanto como concentrarse en eso no es como muy buena idea. Yo creo que hacer estudios está bien, pero concentrarse en ese tema no, porque imaginémonos un planeta en 50 años donde la gente no muera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la naturaleza es sabia y hay que respetar, creo, su ciclo natural. Bien, pues muchas gracias a ustedes tres por sus comentarios. Este debate va a dar inicio a la Universidad de Rosario. Está a favor de la hipótesis 30 segundos, chicas, ya. Vamos a entender, para nuestro caso, prolongación artificial como hacer más larga la vida a través de mecanismos que no producen naturalmente el cuerpo, sino que el humano ha inventado para estos efectos. Pero vamos a entender también prolongar la vida como vida con calidad, porque para nosotros prolongar la vida y vivir no es igual que sobrevivir. Así que vamos a tratar este tema de una forma racional. Vamos a prolongar la vida y tratar el tema en dos problemáticas. Uno, ¿cómo vamos a cuidar los inventos científicos que ahora están trayectos? Acabó el tiempo. Complicado. Nos quedaste bebiendo uno y dos. Bien. Universidad Nacional de Colombia, 30 segundos ya. Esta es para la felicidad, esta es para los riñones, esta es para los pulmones y todas estas pues para que sigas viviendo artificialmente. ¡Mamado! Así como él está cansado, no es el único caso que se presenta donde la dignidad de la persona queda resumida en nada, porque es un proceso bastante mamón tener que estar todos los días consumiendo pastillas para prolongar su vida artificialmente. Además de eso, llevémoslo a casos más extremos. Las personas que se tienen que hacer diálisis tres horas diarias en un hospital para que pueda prolongar su vida 15 o 20 años más. ¿Esto es calidad de vida? Bien. Muchas gracias a los dos equipos. Nos vamos a la calle para ver qué opina la gente. Es como intentar ganarle a la naturaleza y el hombre debe dejar que la naturaleza continúe, por eso es que hoy en día hay tantos problemas en el mundo. Creo que la ciencia debe preocuparse más por mejorar las condiciones de vida más que prolongar la vida. Pienso que no, porque lo más importante de la vida es que sea de una forma natural y pienso que deben enfocarse en eso mismo, de preservarla, más no de forzarla por medios artificiales. Que saque a una persona viviendo 100 años, viviendo mal, viviendo no, me parece que el término es el fundamental, vivir lo que nos permita vivir. Prefiero vivir una vida normal, no larga ni corta, sino normal y con buena salud y de buena calidad de vida. Este es el cara a cara entre la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional de Colombia. Tienen tres minutos para administrar entre todos. Empiezan ustedes ya. ¿Por qué la ciencia se encarga de atacar las consecuencias y no las causas de las diferentes enfermedades? Y acá lo que estamos diciendo es que al atacar las causas lo que vamos a hacer es mejorar la salud y la calidad con longevidad. Pero es que tenemos que hacerlo de una forma natural. Si vamos a meter al ser humano en un proceso artificial, realmente lo que vamos a hacer es deshumanizarlo. Bueno, nosotros queremos presentar nuestro primer problema por el cual defendemos la moción. La OMS ha adaptado mundialmente porque ahorita los antibióticos, que son el desarrollo más avanzado científico que ha tenido ahorita el mundo, no están teniendo los efectos ahora. Existen 404 mil casos de tuberculosis multiresistente, es decir, que los antibióticos y el avance científico ya no están salvando a las personas las causas de las enfermedades, sino las consecuencias. En ese sentido nosotros nos queremos enfocar para prolongar la vida artificialmente, para evitar estas muertes. Claro, pero ¿por qué no nos concentramos en problemas? La ciencia nos concentra en problemas como por ejemplo la contaminación, cosas que nos están afectando actualmente la salud de las personas. Y es que además de que las afectan de esta manera, los antibióticos y estos medios artificiales que han creado, aparte, están enfermando a las personas. Es una realidad que no podemos negar. Los medicamentos tienen efectos secundarios y eso hace que la calidad de la vida de las personas no exista. Precisamente, señores, por esta razón la ciencia tiene que enfocar todos sus esfuerzos para que esos mecanismos se fortalezcan y se prolongue la vida. Respecto de la dignidad humana, cuando hay intervención artificial para prolongar la vida, hay mejoramiento de la calidad de la misma porque es artificial y se ayuda a que se viva con mejor calidad. Claro, pero es que si vamos a permitir que se viva de una forma natural, lo que vamos a hacer es que nos vamos primero a humanizar y además vamos a tener una mejor calidad en tanto nosotros vamos a poder vivir como debemos vivir. No de un medio artificial. Si yo tengo que estar conectado a un respirador todo el tiempo para poder vivir o ir a hacer una diálisis todos los días, eso no es calidad a pesar de que pueda vivir 100 o 150 años. Realmente no hay calidad en ese mundo. Es que ustedes están confundiendo lo que nosotros queremos decir por prolongación de vida. Ustedes están afirmando que es un tema de estar pegado a una máquina. Precisamente como dice Valentina, se prolongan los mecanismos para perfeccionarlos y que sean aún mejores y no tengan efectos secundarios. ¿Qué está pasando con las diferentes denuncias que se le han hecho a las diferentes farmacéuticas? Porque aparte de que están inventando enfermedades, sus medicamentos están generando enfermedades. La ciencia está atacando inclusive en contra del ser humano. En cambio, si miramos medicamentos naturales, cosas que a diario consumimos y que si cuidáramos nuestra salud y nos enfocáramos más bien en cuidar naturalmente nuestro cuerpo humano, no tendríamos todos estos problemas. Por eso es que decimos, tenemos que atacar las causas de las enfermedades y cómo lo atacamos desde lo natural, desde el buen cuidado y uso del cuerpo. Yo creo que ustedes están desenfocando el debate porque aquí estamos hablando de la ciencia para prolongar la vida y el por qué de prolongar la vida. Ustedes están diciendo que se debe hacer naturalmente, entonces el problema no es prolongar la vida. Estamos diciendo que la ciencia no se tiene que enfocar necesariamente todos sus esfuerzos a un solo punto, que realmente lo que está haciendo es reenriqueciendo a unos pocos en pro de la enfermedad del ser humano. Y es que enriquece... Si lo podemos hacer de diferentes formas. Y enriquece a unos pocos porque tengamos presente quiénes son las personas que van a acceder a estos avances de la ciencia, las personas con dinero. Sí, podemos saberlo. Ah, bueno, sí, bien, lo supimos, pero te pasaste unos segundos. Gracias. Bueno, ese debate estuvo caliente. Queremos escucharlos a ustedes tres para darles recomendaciones que ellos utilicen en sus conclusiones. Juan. Una felicitación grande a los dos grupos porque cada vez están creciendo más y dan muestra de que se puede hacer debate en este país con calidad y con argumentos. De verdad, felicitaciones. Queda pendiente, muchachos, definir qué es calidad de vida en los dos equipos y posiblemente eso nos permita saber al final qué se está generando. De parte de ustedes, los problemas, quedan pendientes unos problemas y de parte de ustedes, eso de la prolongación o si lo natural puede tener efecto, también puede ser algo interesante para revisar. Chucho. No, yo me pareció un debate muy interesante. Sí, lo mismo que Juan Manuel, hemos crecido mucho. Yo estaba pegado, escuchando a ambos lados. Oí argumentos muy válidos de ambos lados. Y pues bueno, va a ser como difícil la calificación. María Alejandra. Me parece muy interesante que se hayan concentrado alrededor de lo que propone la tesis que es la prolongación artificial, o sea, el concepto de prolongación artificial que de alguna manera se parte del hecho mismo en cada caso, de que supera al, digamos, como es obvio, al ser humano, al cuerpo mismo. Y entonces me parece que hubo un contrapunteo interesante alrededor de defender cada postura sobre eso. Creo que hay que tener muy claro también desde alguna manera el rechazo a la tesis. Es decir, ustedes que están en contra, me parece que hay algunos filones que se pueden como concretar mucho más. Y por lo demás me parece que se respetaron la palabra, estuvo entretenido, caldeado, como debe ser, pero con todo el respeto. Y se siente ya que esto está cerca de la final. O sea, se nota que estamos en este momento del programa. Bueno, pues eso les da no solo unas flores, sino una gran responsabilidad frente a las conclusiones. Así que a prepararse con sus mentores. No, yo los vi muy bien. De hecho, estaban muy, muy relajados. Tanto que pudieron hacer su presentación en el círculo central. Nunca nos habíamos arriesgado a salir de detrás del atril. Y hoy lo hicimos. Entonces estaban muy relajados y eso me gustó. Bien, estaban un poco nerviosas. Se notó que es el último debate, pero estuvieron muy bien. Estuvo muy buena la presentación de los argumentos y me gustó mucho que trabajaron en equipo. Se vio como que las dos tienen un muy buen manejo del escenario y un muy buen manejo de sus tiempos para presentar las cosas. Y esta es la última oportunidad que tiene cada uno de estos equipos. Esto es determinante. Universidad del Rosario, un minuto. El otro equipo, nuestro otro equipo incurre en una falacia idus naturalista, al decir que los humanos debemos vivir como vinimos al mundo. ¿La gente nació sin gafas? No, señores. ¿La gente nació con gafas? No, señores. Nacieron sin gafas. Pero las gafas son una ayuda artificial para volver a ver. Significa que las personas tienen que vivir condenadas a no ver. No, señores. Es una solución artificial para mejorar la calidad de vida. De esta manera, comer natural o tener medicinas naturales también son una forma de mejorar la calidad de vida que no produce nuestro cuerpo y en esa medida también es artificial. Natalia, dime por favor, ¿cuáles son los problemas que no solucionamos? Nosotros solucionamos dos problemas. Primero, nos enfocamos en mantener el avance que ha dado la ciencia a partir de los antibióticos para que sigan salvando vidas. Y segundo, queremos prolongar la vida no para sobrevivir nada más, sino que tenga calidad. Y calidad es que las personas en la tercera sean productivas, que tengan las capacidades que normalmente no tendrían naturalmente para trabajar, para que sus conocimientos sean valorados y puedan terminar su vida dignamente. Muchas gracias. O sea que no nos vamos a pensionar nunca. Desde ese punto de vista, Universidad Nacional de Colombia, un minuto para concluir, ya. Ellas nos dicen que en efecto la artificialidad sirve para que se fortalezca, pero acá realmente lo que nos están abocando es a una narco dependencia. Si yo llevo a los 80 años y tengo que depender de una pastilla todos los días, eso es narco dependencia y eso no es calidad. Lo que me lleva a resolver, ¿qué es calidad? Calidad de vida en efecto es que yo pueda tener el flujo normal y natural de mi vida. Poder disfrutar con mis hijos y mi familia sin que yo tenga que interrumpirlo porque tengo que estar en el médico todos los días o cada semana o cada mes haciéndome algún procedimiento. Por ejemplo, vemos que las personas que han vivido muchísimo han tenido problemas frente a su calidad. Vemos el ejemplo de Mandela, quien no podía en sus últimos días estar fuera del médico. Gabo, que al final del día ni siquiera recordaba cuáles eran sus últimas obras. Y Fidel, que en este momento ni siquiera puede ejercer lo que más le gusta que es la política. Entonces, realmente vemos acá los ejemplos de cómo prolongar la vida de una forma artificial, lo que nos quita es la calidad. La longevidad no va a sobrepasar la calidad que tenemos cuando vivimos de una forma normal. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos hace humanos? Morir y morir dignamente. Muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Colombia. Ya no pueden hablar más ninguno de los dos equipos. Ahora, crucese de brazos y a esperar. Nosotras, pues siempre igual es el sentido de compañerismo y de amigas que también nos unen un montón y no importa lo que pase, nos vamos a sentir unidas y conformes porque le hemos metido la ficha. Bien, pues dijimos y defendimos nuestra premisa que era la prolongación natural de la vida, más allá que el artificial, pues por los efectos secundarios que genera el artificial. La verdad no sé, o sea, yo siento que fue un debate parejo, pero todo puede pasar. Yo creo que escoger nos dio una ventaja, pues nosotros era la posición que más cómodo sentíamos y creo que esa es la ventaja de escoger. Ay, 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 ya tengo el resultado. Pero vamos a escucharlos a ellos primero. Eh, Juan. Tres anotaciones, muchachos, y empezando con una situación bastante reñida que hizo parte de un debate que se mostró bastante interesante. Una discusión, primer punto, una discusión que llevó a que se dieran unos puntos y que se hiciera finalmente la discusión sobre calidad de vida para hablar sobre la interpretación propia que hicieron cada uno de ustedes. Entonces, un desarrollo de problema bastante interesante de parte de uno de los equipos y una falacia no resuelta que en últimas, pues le da a uno la indicación de cuáles fueron los argumentos que se pusieron. Yo quiero felicitarlos porque llegaron a un nivel supremamente alto en el proceso de debate, hicieron interpretaciones que eran propias, pero eso es válido también cuando uno está haciendo debate. Entonces, pues, felicitaciones para los dos independientemente del resultado. Chucho. Me referiré a mis notas. En el caso del comienzo del Rosario, Valentina, ya como a esta hora del proceso, pienso que hubieras podido ser un poquito más contundente en tu cosa y yo te sentí que te habían cortado un poquito y que hubieras podido tener tu medio minuto un poquito mejor preparado. La exposición de la nacional fue para mí un buen comienzo. El argumento de los antibióticos y los remedios naturales y todo eso me parecía bien, pero lo que yo entendía era como concentrarnos más bien en el final de nuestras vidas, en cómo alargar las vidas. Entonces, pues, entonces los dos equipos como que cometieron el error de centrarse en el centro de la vida y no en el final, a mi forma de ver. Fue un debate reñido súper interesante y yo diría que sería un buen ejemplo para lo que fueron nuestros debates presidenciales en mayo. ¿La moderadora también? ¿Quieres una réplica? En todo caso, pues, fue un muy buen debate, muy interesante y la verdad es que ha sido muy difícil calificar, muy difícil. Los felicito a los dos, dos muy buenos equipos. María Alejandra, yo comienzo por la felicitación. De verdad que nos han dado ustedes muchas lecciones en este arte del debate. Creo que llegando, pues, a este nivel, la premisa, por supuesto, iba en función también de ser más compleja y creo que la pregunta era si la ciencia debía concentrarse en esta tarea o si quizá la ciencia podría tener otras prioridades. Y si la investigación científica es realmente, la obsesión es la vida, el ser humano o si de pronto la ciencia podría tener otros intereses. Era, pues, digamos, una posibilidad de haber abordado el tema por ahí. Sin embargo, hubo momentos en que los dos equipos se cruzaron que parecía que estuvieran discutiendo desde el mismo lado de la premisa. Eso a mí me confundió un poco y creo que fue parte también de nuestra discusión ahora cuando estábamos haciendo el puntaje. Muchas gracias porque la verdad es muy interesante que hayan llegado a este nivel y esperemos, pues, que sigan intentando participar en todos estos debates. Es que es un poquito aburridor llegar al momento en el que uno va a quedar ya fuera del concurso. Bien, ¿qué situación difícil es esta? Porque, como dicen ellos tres, los dos equipos merecen llegar a la semifinal y a la final y creo que eso lo demostraron hoy acá en este debate. Maravilloso escucharlos y lo sé todo. Y qué angustia me da decir este resultado. La diferencia es súper pequeña entre los dos equipos. Lo separa casi nada. Un 83,3 al lado de un 82,6. Y ese 83,3 es para la Universidad del Rosario. ¡Qué lindo! ¿Y qué pasa el día de hoy acá? Y es que estamos ante el Grupo A, ¿cierto? Y este Grupo A está compuesto por cuatro universidades que acumulaban puntos, acumulaban puntajes, y el que tenía el mayor puntaje pasa directamente a la semifinal, en donde se va a enfrentar a una gran sorpresa. Por supuesto, todavía no les puedo decir. El equipo que pasa a la semifinal del Grupo A de Convénzeme Si Puedes, de esta temporada, con 237,2 puntos, es la Universidad Nacional de Colombia. Sí, invictas, es verdad. Felicitaciones, ganaron todos los debates. Aquí también no se trata solo de los puntajes, de llegar a la final, sino de lo que demuestran cada uno de los equipos. Ustedes también son muy buenos, se van a enfrentar ante una semifinal, que tienen que prepararla muy bien. Y esto es maravilloso, y para nosotros es maravilloso ver jóvenes como ustedes, que están enfrentándose y están también aprendiendo este arte tan bello y tan necesario en nuestro país. Nos vemos en la semifinal de Convénzeme Si Puedes. Chao. Chao.